... ...así celebraron los jugadores del Lambie Lanzador de San José Obrero... ...el salto de categoría a la plata nacional... ...tras cerrar un año de ensueño... ...los de Samuel Tribes llevan todo el curso... ...arrollando en su grupo de la plena nacional... ...pero una fase de ascenso siempre lleva un riesgo... ...los de Titerroy consiguieron la hazaña por adelantado... ...en un choque donde se midieron... ...en ese último peldaño al Balmado Soria... ...que no sabía lo que era perder en todo el curso... ...hasta que se topó con el San José Obrero... ...que se llevaría ese choque final por 24-25... ...ahora ya toca pensar en el próximo curso... ...donde el equipo lanzaroteño competirá en plata nacional... ...volviendo así a una categoría de mucho nivel... ...para una isla como Lanzarote... ...en el mundo de la pelota pequeña... ...otros dos equipos pudieron cerrar el año con un ascenso... ...pero no se pudo dar... ...el Cicar Lanzarote y el Zonzamas llegaron al playoff... ...pero ninguno de los dos se jugaría ya nada... ...en ese último derbi que serviría para cerrar la fase de ascenso... ...como mal menor, ambos equipos volverán a competir... ...el curso que viene en oro... ...lo que no es para nada una marca desdeñable... ...y además habrá que sumarle la participación del Puerto del Carmen... ...que sí fue capaz de asaltar la categoría dorada... ...tras salir de la categoría de plata... ...por último Lanzarote un año más... ...se convirtió en sede de un campeonato de España... ...en este caso en categoría infantil... ...el San José Obrero lo intentó... ...pero el FC Barcelona que llegó como claro favorito... ...no dio ninguna opción a sus rivales... ...en esta fase sectorial... ...sin embargo los chicos del San José Obrero... ...guardarán una instantánea como esta para el recuerdo... ...ya que muchos de estos niños del Barça serán el futuro del balonmano nacional.